Alcalde de Puno sobre invitación de Boluarte a la Virgen de la Candelaria. No estamos de acuerdo con su llegada. Javier Ponce, alcalde de la provincia de Puno, informó en la ciudad de Arequipa que no envió invitación a la presidenta de la República de Ina Boluarte para que asista a la festividad de la Virgen de la Candelaria que se celebra el 12 de febrero. La autoridad municipal afirmó que sería un destino que la mandataria llegue a la región de Puno, teniendo en cuenta que la festividad se realizará luego de tres años debido a la pandemia de la COVID-19 y conflictos sociales. No estamos de acuerdo con la llegada de la presidenta. Nos ha costado reorganizar la festividad a la Virgen de la Candelaria después de tres años. Se hizo un esfuerzo y no sería justo que se malogre. Los pueblos se organizan para bailar a la Virgen y se inclinaría una acción negativa. Ponce recalcó que al momento de asumir el cargo encontró el conflicto social y en lo personal prefiere estar con la mayoría de los pobladores puneños. La posición es clara, tengo que ver, por la tranquilidad del pueblo. Hay dolor todavía por los fallecidos en las protestas y no sería prudente la visita de la presidenta de la República. No la quieren. Boluarte parece no tener el apoyo de los ciudadanos. ¿Crees que esto sea negativo para ella? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.